Música Heart, don't fail me now Courage, don't desert me Don't turn back now that we're here Me parece que tengo mil opciones No sé a quién volveré a ver Hoy el mundo inmenso se no hay De ir y corte Dietro te Sei que existe alguém que está me esperando Sonhos meus não vão errar Je serai schwaillé Proteger, desiré Comme ce rêve me semble tranche Ich wünsch so sehr Ich wäre so weit Auf der Reise Durch die Zeit Oh, love, family There was once a time I must have heard them too A mis padres Con amor los buscaré Hasta encontrarlos Qualquer passo e vai Dietro la esperanza La mia strada seguirá Es comemorar Es razón de partir Dans la cuestión de mon cœur É, tenho que voltar Pra me encontrar Sei que só vou sossegar Quanto eu achar O meu lar Toda la esperanza Aisu Toda la esperanza Gracias por ver el video.